que guapo pisha me pido el siguiente remolque ahora a partir de ahora vamos a hacer como hacíamos antaño yo era el artillero en todas y eso así ya esta adiós No, 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 no. Hay que proteger el coche blanco, ¿no? Sí, pero le puede pegar pétinazo. Vale, vale, vale. Me creía que era... Digo, este coche blanco es... Corre, corre. Qué guapo, pilla. El helicóptero, dale, Jorge. ¿Dónde está? ¿Aquel o otro? Todos. No, el helicóptero este, el azul, no tiene que estar... Bueno, es que no lo voy a apuntar. ¡Juda! Yo soy un pepo, ¿no? Cuidado con el tipo ese. El tío está flipando, el del coche blanco, ¿eh? Está demasiado activo, un poco para atrás. No puedo darle al helicóptero. Que tenemos encima de la policía. Un poco para atrás. Ahí. No vale. ¡No, jo, jo, jo! ¡No, jo, jo, jo! Ahora, este. Este es el que viene para adelante. Y aquí es donde hemos fallado con los billies. Pero, pues, venía un coche por aquí. Y está, pues, vamos a necesitarse ya. ¿Qué? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo le da algo, Che? ¡No, que no está ahí, está! ¡Ay, te lo has cogido para el labio, que me gusta! ¡Poco para atrás! ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Los Santos o Kosovo, macho? ¿Y la avioneta qué es? ¿Se lo estás pensando o cómo? ¿Y este madero bajando por encima de él? ¿De dónde te habla? ¡Ya, bro! ¡Ara, qué! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah, está en el disparo! ¡Viene que ver la aeropuerta! ¡El coche es guapo, eh! ¡Sí, está muy guapo! ¡Y el remolto también está guapo! ¿Eso se puede comprar o qué? ¡Sí, pero no es! ¡Ahora ya me cuesta más barato! ¡Porque ya hemos hecho una misión esta! ¡Viene que ver la aeropuerta al punto de entretene! ¡Ocho millones! ¡Más cinco millones para los otros! ¡Ah, me llega, tío, trece millones! ¡Jacob, déjate ya de historia, anda! ¡Cuánto... La Coca-Cola, ¿no? ¡La cajeta de la cerca ahí! ¡Oí va, oí va! ¿Qué ha pasado? ¡Qué a boca! ¡Pon los derechos! ¡Dale para atrás, pon los derechos! ¡Ahí! ¡Un poquito más derecho! ¡Ah, ah, ahí está! ¡Bánchalo! ¿Me puedo subir estando suelto? ¡Sí, sí, sí! ¡Anda, qué certificado de remolque no te han dado! ¡No! ¡No, no! El certificado de remolque no lo tengo. hoy va si que tiene alcance sigue fijándolo cuando se ha quedado detrás de un edificio y todo, sigue fijándolo a mi me sale como que estoy perdiendo la poli como voy a quitarlo ahí va estamos perdiendo la poli ya la hemos perdido yo no sé pero cada minuto, minuto y medio bonificación por proximidad al jefe 200 RP oh, a ver en primera persona bueno tú como no por los suelos, bicha 15.000, no son malos mira, mira, Juan que cabrón no, todavía no todavía tengo el tren de 29 por hablar un pedo de coño por chancla boca 406 niveles el nuevo Spiderman no? no me ha arreglado un cliente de la serie de los 90 ah, ¿y? una pintaza brutal, eh a mi que me encantan todos los juegos de Spiderman guau, tiene sito millones tío, ahora va a empezar a vender Lowrider ok que no sé, tío truquito de clonarlos, Jorge o algo de eso ya el truco de los atracos, bicha bendito truco de los atracos que ya no vale si vale si vale claro pero eso de ya, ya, ya y tal y cual si, lo que no va a hacer es lo del Kuruma ah, claro es que hay un helicóptero ah, es verdad pero ya hay un ya es factible ya puedes coger esperar aquí que voy por un helicóptero te montas y ya o como? oye, pero yo no sé hacerlo el Joel es el que sabe o que va a ser el señor a ver ¿dónde está? ¿dónde está Abraham? está con los tres allí yo estoy cargando wow, aquí hay un no tan confonado ¿qué es lo que tiene? eso tiene un cargamento de eso aquí al lado, ¿no? le he dado que está la poli sí, pero hay que matarlo eso nos da dinero ¿cuál es? ¿qué es lo que es? no lo sé es un vehículo especial o algo de eso hijo puta me ha pillado que te lo estoy cargando macho oh, mira el trailer que tiene ah, yo lucho contra unos tíos de esos que llevan un trailer gigante y son las operaciones no, ese lo tengo yo ahora estoy entrando joder y ¿dónde estáis? ¿es esta sesión? no, creo que tú se nota bueno, dale a la siguiente Abraham y seguimos tengo que hacer un par de creo que un un reabastecimiento y ya puedo desbloquearla o puedo ponerla con anteriores vamos, la cosa son de 10 tinerones vamos a hacer la con tinereta porque eso te dice es que tengo que hacerla para que me salga más barato eso digamos que que es como las otras cosas que hacíamos que una cosa era que o sea, si la hacías aunque te invitaran también lo desbloqueaban ¿no? no, no no, que no tienes que tenerlo hecho tú, ¿no? hay que tenerlo hecho uno para el suyo para que salga si me cueste el coche más barato tengo que hacerlo yo como anfitrión hostia si no, no me cuesta más barato los baiters madre mía mira cuando me entiendo ¿para dónde estoy yo? el remorte me ha robado un coche me ha robado un coche en verdad le puedo dar a invitarte creo ahora hay un coche aquí me señalan un coche aquí muy raro ahí te mando la invitación esto es una caravana ¿no? este remolque, que tiene taller de coches, de vehículos y aquí el taller de armas no pueden modificar tu las armas joder, anda mira aquí tiene para poder disparar la ametralladora que tiene delante y cuando mi bunker investigue y consigue hacerme la torreta de atras pero tambien llevo torreta de atras joder vea la ls, siéntate aqui donde? como si fuera a sentarte en el ordenador para poder ser puesto control primero deberas comprar las torretas esta este este, en este de aqui te sale o no? si esto no dispara ni polla no? a ver usa algo que dispara uy vos a ver y este que esta aqui fuera por que no mueres? holo ojo siempre quise uno de estos por reyes pepina eso no? a ver dale a los coches guapo vicha ah ya has dejado el arma? hey bueno entonces ahora que hacemos? oh 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 no espera voy a poner las misiones jorge esta dentro de los vivos? si pero no te lo observe vamos a ver venga pongo la primera misiones comprimar aqui tambien seria lo suyo que esperamos 4 el auto te invito jorge madre y tu esta enviado ya? ya yo estoy entiendo ¡Suscríbete! No, no, no... Bueno, el bugico... Bueno... ¿El tiempo? Sí, doctora y 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 Vaya. ¿Qué tiene? ¿Turbo? No, que le suelta a mina. Ah, mira, qué guay. Me estoy comiendo ahí. A ver, suelta más alguno que yo te vea. ¡Guau! ¿Qué me están disparando? Este es Juan. Escuchadme, ¿no sería mejor que me pusiera con Jorge? Que tiene rotatoria. Y este también, ¿no? No, este es normal. Ah, bueno. Lo digo porque a lo mejor es más efectivo. Hay que cargarse el helicóptero este. Por rotatoria. Arreglado, ¿dónde está? El cargar o vamos, ahí va. Ah, no, pichad. Estos más peteros. Ah, pues no me había quedado, ¿no? Mira, te la voy a atropellar. ¡Uuuh! ¡Pago! ¿Dónde vas? Loco de la colina. Espeza por el golpe, ¿no? En nuestra misión. ¡Uuuh! ¡Es un hito jugo de reggaeton a pie, tío! ¡Ah! ¡Gracias, picha! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Qué malo eres, Jorge, picha! No, este no lo dice, está guiando el... Vale, a correr. Está de turbo o algo, tío. Si yo le doy, pero se lo es la mina. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Venga, a ver que te empujo más! ¡Oh, qué duro, ¿no? Sí, este es duro de descargar a vos. Mira, que le voy a poner una mina. Cuidado que voy, cuidado que voy. ¡Oh! ¿Tú has visto lo que ha hecho en la palmera? Fracaso, ¿no? ¿Ves? Te ha entregado un contenedor, Dios. O sea, que había acabado con este mundo. Ahí van a dar una vez a este mundo, ¿no? Ahora sí, nivel 400. Mira cómo he llegado al nivel 400. ¡Bum! ¡Ya la reiniciaron! ¡Tres! ¡Estamos ahí, eh! 400, 306, 4x703. ¡Estamos ahí! ¡En unos redondos! Nos separan centenarios, ¿no? Pero son centenares, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, pongo yo de artillero que Juan es un paquete. ¡Bueno! Porque prácticamente, Juan, tengo 100 niveles más que tú, vamos. 94. No son 100, son 94. Prácticamente, sí, centenarios. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ponte a conducir! ¡Ponte a conducir, anda! ¡Venga, dale caña! ¡Pero se nos escapa después el carro! Que tú ya vas a intentar... ¡Venga, que tú te has hecho el de los misiles! ¡Va, venga! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡A la primera! ¡Venga, va! ¡A la primera! Sí, qué fácil con misiles, ¿verdad? ¡Venga, va! ¡Mango! ¡Sí! ¡Nada de estrellas con los cochecitos del Marywater! Mira, hay un tío ahí asomado. ¿Lo ves? Sí. ¿Ha caído? No, lo he matado. Sí, sí, sí. Es que ya se podía matar. Ya, ponte así, así estás bien. Joder, no es duro, eh. Lo siguiente, macho. Hay que destruir uno o dos titanes también. Juan, antiguo intento. Ha perdido, ha perdido. Se le escapa el helicóptero. Pringaos. ¡Hijos de poca fe! ¡Corre! ¡Venga! ¡Hijos de poca fe! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Se lo han dado! ¡Venga, sí! ¡Sigue volcándote, anda! Destruye otro cargo. ¿Dónde está? ¡Míralo! Y se va con escolta, ¿no? Ahí está. Pues tú a la cargo vos, déjate la escolta. ¡Colta pero gorda! ¡No tan arriba, Jorge! ¡Mete marcha atrás! ¡Joder, macho! Si te acercas un poco más, mejor, pero no mucho. Ahí, ahí, ahí está perfecto. No hagas más. ¡Dios, Dios, que lo está disparando! ¡Venga! ¡Venga! Hostia, qué duros son los cabrones. Tira para delante. El titán que está en el leche. Me gusta el ataque. Me gusta el ataque. Juan, ¿no puedes ir para atrás? No, no puedo ir para atrás. He intentado coger… Matar el… No hagas el capullo. Que ya la ves tú muy bien. ¡Quillo, guillo, guillo! ¡Madre mía, Jorge, tío! ¡Es marcha, dispara! Mira, rastros de cadáveres. Sí. Pero… ¿Es una rampa? Vamos a vernos pronto. Sí, es una rampa. ¡Cae derecho y esas cosas! Bueno… Ahí va… Ahí lo ves. No. Joder, ahora menos. Joder, que se me escapa la hierba. ¿Por qué veo hierbanosa nada más? ¡Toma! Ya. El puto artillero, chaval. Ahora… Un titano… Madre mía. Está ahí al otro lado esto. Míralo. Míralo, míralo. Madre mía, qué paquete conduciendo, tío. Madre mía, tío. Eso no lo cogemos ya. ¡Qué bueno! Madre mía. Ahí vas perfecto. No te muevas. Está disparando un helicóptero. Está disparando un helicóptero. ¡Uff! ¡Hijoputa! Se ha parado un momento. ¡Ale! El puto artillero. Madre mía. Un malo conduciendo, tío. Es verdad que ya habíamos terminado. ¿Otro cargo? Madre mía. ¡Vamos! Madre mía, qué… Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Si estamos yendo bien No, no, si Si está todo grabado, tranquilo ¿Ande vas? ¿Ande vas? Laica Laicanabo Ahí está mi Ah, mira Dale caña Dale Jarijas, hombre Vale, vale Que pone ya intercepta Claro A ver, ¿dónde está? A la derecha Voy a tope Y esto que no tiene ni zoom ni polla ¿Sabes? Vale, vale No corres tanto Ahí Perfecto ¿Quién dispara? Oh Solo tienes que hacer una cosa Jorge Conducir Bueno, ya son dos Es conducir Esquivar Y mantener Y le está dando todas las minas Madre mía Madre mía Madre mía Tío Madre mía Mierda la misión Madre mía Mierda la misión Madre mía Yo voy a hacer un contador De tantas cagadas Vale, vale Madre mía Me voy a hacer otra para mí Vale Puto amo, chaval El buzzer attack El buzzer attack Joder Ahora aparecen papeles Vamos Voy a entregar por señal Voy a hacer un contador De cuántas veces De aquí al punto de entrega Se va a estrella el Jorge ¿Vale? Venga Ahora la verdad es puta madre Porque está presionado Está todo grabado Sí ¡Señaki está vecino! ¡T longtime! ¡Señaki está vecino! El gasto de millas Creo que son de posibilidad las millas Perfecto ¿Qué ha pasado? Yo me he equivocado el sitio Cuando quiera Abraham Yo me he equivocado el sitio Anda que de verdad ¿20.000? Está bien ¿Qué ha pasado? 20.000 Pues si he matado yo más que tú Rotatoria Claro Yo he matado bichos grandes Tú nada más que me poniendo mina No, sí, sí, va, va O sea, tenía que conducir Y ya me ha matado más que tú Sí, 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 la emperatriz Venga Ya va el Wonder Boy Yo soy el mejor Soy el 700 Yo vengo de la Play 3 jugando ya en GTA Al RDR Que se te olvidan las cosas Al RDR Porque yo soy la hostia Si quieres echamos un tiroteo Una lista de partidas ¿Para qué? ¿Para que te lo expliques o cómo? Bueno Con el mando nuevo Yo no sé si te acordás de mis vídeos Pero vamos Te voy a explicar una y otra vez Yo no recuerdo Ninguna Bueno, sí una Puede que haya una Que me ganases Que está grabado ¿Para que te lo expliques o cómo? No hay nada, no hay nada de tensión Porque había llevado el lajeado de la gente Es LJT, ¿guienes quien acabo de hablar? La casa de la planta ¿Y sabes por qué me llamaron a mí? En vez de medir los nutrientes de la tierra O sea, lo que sea Porque no hay plantas Y tenemos que ir allá Y hacer una resupply Ahora ¿Estamos los dos? Mira, estamos los tres Venga, dame otra, Abraham Venga, la única que tengo Y hacemos luego la esta para que salte la siguiente Que será algo en el modo libre, ¿no? Una entrega, una recogida, una historia Es un suministro Tengo que hacer un suministro y ya desbloqueo otro No, todavía no Estoy yendo para el remoto No, es que me ha llegado un mensaje Al móvil A mí es del picha larga Pero si no te envía el nego mensaje Pero si no te envía el nego mensaje ¿Qué necesitas, boss? ¿Tienes ruedas? Puedo traerlos alrededor Bueno, a ver Tengo calor Tengo cincuenta y dos mil ¿Qué te parece? Te voy a guardar cuarenta mil Yo tengo cuatro millones, setecientos y pico mil Venga, tío, yo tengo noventa y dos mil seiscientos noventa y siete Tengo que pillar unas salves Eso te pasa por comprar gorritas Ah, el coche este, este está muy guapo el camión este Ya que nos hemos puesto pay to win, eh Juan Hostia, el Battlefront Hemos puesto pay to win ahora, harán y novedad, eh Novedad, nueve pavos, el... Eso que es pay to win ¿Qué hemos comprado en la expansión? ¿Te llamas aim? ¿Pay to win? Ahora hemos pagado por armas, por armas mejores En las expansiones, Abraham, en las expansiones te ponían armas mejores, mejores poderes, mejores personajes, para matar más Entonces, si compras algo que te sirve para matar más, se llama pay to win, pagar para ganar Entonces, hemos comprado las expansiones y tenemos las armas y todo el cocón Antes nos quejábamos de, mira este pay to win El puto pay to win este Y ahora nos vamos a las partidas en las que suele haber gente que no es pay to win a reventarlas Lo que viene a ser un infante Exactamente ¿Lo que viene siendo qué? Un infante No, hombre Lo estamos disfrutando, lo estamos sacando todas las cositas Todos los contratos y todas las movidas, lo estamos haciendo bien En verdad, en verdad, que está bien que, claro, porque está bien que haya que hacer misiones para poder desbloquear aunque lo hayas comprado, porque así es que te da más juego Y lo compras y lo tienes todo, ¿qué haces? Está bien, hombre Además estamos viendo mapas muy guapos Sí, sí, a mí eso me mola Pasilleros y de todo ¿Del cual, señorito? Poneme una copita, va, venga Ahí, ahí, pues he hecho un bravo de la alcantarilla ahí está Aquí Acompañales F-400 RP Hay que matar con sigilo a los que hay ahí Ah, vale, vale, vale Yo llevo la pistola con un silenciador El francotirador es lo suyo Superman se ha ido Guau ¿Qué hay que hacer? Esperad a ver esto Aquí esto está lleno de gente, ¿eh? Y ahí hay un camión y tenemos que desactivar una seguridad que tiene Porque si intentáis montar os electrocutáis Y cuando la desbloquee ya nos montamos y nos vamos O sea, un coche dando vueltas y unos cuantos tíos de gargaza están copiados, ¿no? Sí No, el coche está ahí parado, en medio Ah, vale, no, no está... Y se ve, se ve Ahí, vámonos Vale, me voy a poner el francotirador este Me voy a poner... Vale, con silenciador La arma no tiene silenciador, esta sí Y esta... También... Me encargo el de la derecha A ver si lo veo ¿Se va a caer uno? ¿El de la derecha, tico? Joder, ya la ha matado ¿Ya te la ha hecho esta, no, Abraham? Sí Sí Onda que... Vale, ese de la izquierda también se puede matar, ¿no? ¿Dónde está? Sí, se puede matar Ok, está solo El no lo veo yo tampoco Lo veo, lo veo Lo veo Muerto Vale, aquí hay dos Ahí hay un puente Ah, no los veo aquí Ah, hay tres, ¿o qué? Tú que estás con el de la izquierda El de la derecha Pero es que hay unos tíos detrás, eh Teniendo dos de atrás, estos Sí, me encargo el de la izquierda Una, dos y tres Vale No, hay además ninguno ahí ¿Al lado del coche no hay dos? Se han ido andando hacia el fondo En este lado hay dos, también Y detrás del coche, bajo Y en la izquierda tengo De ese lado, ahí ¿Al lado del coche no hay dos? Sí ¿Hay que matarlos? Ah, pero tú estás diciendo otro cual Yo tengo el de la izquierda ¿Alguien tiene el de la derecha? ¿El que está al lado mía? Ah, la voy yo, macho Si tienes algún cual detrás, Abraham, tío Por eso, pero no sé si él está apuntando al de la derecha o no El que está al lado del coche, ¿no? Lo tiene, una, dos y tres ¡Oh! Ni el de la izquierda Ya está, muertos Quédate, que le voy a dar a ese con la metralleta Vale, ha caído ¿Los del fondo no se han dado cuenta? ¿O sí? No sé si, tío Sí, 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 están todos pillando posiciones Venga, lo pongo al carajo Voy, voy a matar Hay que irse pa' el coche, vamo' unos pa' el coche Por otro lado El parma también viene por ahí El parma también viene por ahí El 59, 60 ya El 55 Con noleada Si, venga, nos pueden montar Uno se tiene que subir arriba ¿Yo? ¡yes, no! ¡ya! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Ay, no sé si me está acabando! Pero ahora me toca a ti, es que ves como eres un tramposo Es que tú, es que tú los vienes antes y ahora los vienes nooo Es que... ¡Ja ja! Ahí tienen un helicóptero, un martírio Con la siguiente... Encima que habrán que no le han dejado, no le han dejado La granja se lo ha hecho No destruye nada, que malo eres Juan ¡Manga! 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 ¡Madre mía! Pero te cargas algo los helicópteros, algo, algo de todo lo que no se está siguiendo ¡Ahí estoy! Es que estoy mirando para atrás, ¿sabes? Y es que no... Ahora se ha cargado un helicóptero En todo el rato que llevamos se ha cargado un helicóptero Con los helicópteros Sí, 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 sí Y ahora dispara a los coches y le pegan un tirado Con el helicóptero que tenemos ahí al lado y me voy a... ¡Manga! Vuelve con los helicópteros Con los coches se mueven mucho para ti, Juan ¡Bueno! ¡Puto amo, chaval! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, pero yo estoy montado en la torreta y tú no ¡Ja! Ya está, ya se ha terminado la movida Yo la he gozado más con los misiles ¿Qué haces, qué haces? ¡No! ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Qué paquetazo! ¡Quince mermes! Y que le pague lo mismo Y que le pague lo mismo que a mí He estado sentado de copiloto mirando ¿32 abatidos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oy, oy, oy, oy! Pues yo he hecho 20 e iba de copiloto No te he dido nada ¡Ah, sí, vaya! ¡Sí! ¡Qué bueno eres! Mira, eres la mejor defensa Lo de tunear las armas Sí La verdad que no queda el directo El nuevo bunker, ¿verdad? Esa es la idea Pero tiene que comprar el bunker Y poner a la gente a investigar Cuando van investigando Se te van desbloqueando Las armas y todas las historias ¡Hostia! Porque es que aún comprándote, por ejemplo, el tampa El tampa no trae nada Sí Y tiene que ir Investigando el de esto Y entonces le va poniendo las armas Y la defensa y todas las historias ¿Qué? Dios, tío Bueno, ¿voy a comprar el bunker, no, o qué? ¿Si no tienes pasta? ¿Cómo que no? ¿Dos millones no te llega ni pa' la B del bunker? Por lo menos tengo más de 50.000 Por lo menos tengo más de 50.000 No tiene ni pa' el mecánico Enmallado Que no eres enmallado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tú eres la zona de guerra Desde un millón doscientos veinticinco mil Es fácil, tío Lola no Y porque no puedo... Lo tengo bloqueado porque no puedo comprarlo ¿Eh? ¿Cuál no puede comprar? Eh... ¿Centro de operaciones móvil? Vale un millón doscientos mil ¡Ah, claro! Tiene que tener el bunker pa' comprarlo Tiene que tener el bunker, claro ¡Ah, claro! ¿Y dónde se compra el bunker? ¿Y dónde se compra el bunker? ¿En Dynasty? No, en Dynasty no me la va a comprar ¡Abrón! ¿Dónde se compra el bunker? No sé, ahí en una de esos pone En una de esos, cabrón A ver si reviento el coche este ¡Ahora! No creo que sea en Dynasty, ¿no? Crea tu propio bunker Eh... Te sale ahí En el... En el de esos, tío A ver... Se llama... Chains El de la derecha El que pone... N-E-V Que significa nuevo En inglés ¡Qué gilipollas que eres, macho! Jajaja ¿Y qué son? Los... Las casitas rojas O la que tiene forma de tal Eh... Lo pone Joder, un minuto veinticinco Para poder verlo A partir de dos millones trescientos setenta y cinco El bunker de la granja Sede de Crea Chaparra... ¿Tienes que comprar también una sede? Se da gilipollas ¿Quién es? Ya, la sede tú ya la tienes Ah, sí Qué bien te lo pasas, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí Lo pasas muy bien Ya veo ¿Qué tal que haces? Les tengo yo una Es que... Comprar los bunkers nada más Dar la bunkers Oh, que me dispara la poli Sí, y no me dejan Ni eso, ¿sabes? No me da Oh, me ha revendido a mi coche Para que veas que... Para que veas que jugar con los mayores tiene sus consecuencias Bueno A ver, voy a comprar Voy a comprar algo que no puedes Oh, me hace daño el fuego este Escúchame, Abraham ¿Cuántas compras tú? ¿De qué? ¿De bunker? El más caro Porque es el que estaba más cerca El que está al lado de la playa No, de la playa no Está en todo el centro del mapa Estoy escuchando ruidos de ruedas Dos millones trescientos setenta y cinco mil Dos millones tal Si me compro el de un millón es lo mismo, ¿no? Me lo voy a marcar porque sale el mejillo Hay más barato, Juan Me voy a comprar el del millón y medio, tío Es que el que yo me ha comprado es el más caro Y después las cosas que le tiene que poner Le puedes poner las cosas más baratitas y ya no te gastas tanto Más que nada para poder hacer algo Claro Este, el de millón y medio me voy a comprar Estilo bunker uno, bunker dos, bunker tres No, ese es el uno No, no vaya a poner el tres que te cuesta dinero Ese es el más caro Galería de tiro y eso no, ¿no? Alojamiento privado Hombre, la galería de tiro Es súper difícil en la puta galería esa Y después te digo otra cosa En verdad lo único que consigue es desbloquear armas que hay en el suelo del bunker Y la coge gratis las armas esas O sea, es como ir al collera de munición Yo no lo veo O sea, que no vale la pena, ¿no? Si no quiere cogerlo, no lo coja Si anda apurado con dinero y después cuando tenga más, lo pone Ah, se puede poner, ¿no? Claro ¿Y el armero? Tampoco, no me lo pongas ¿Y transporte qué es? Tu modo ahorro, modo ahorro total Vale Ya tendré tiempo de comprarlo, dije que sí Jorge, ¿tú no lo compras? Ah, que no tienes Oye, si hay que fijar el destino, ¿qué es? Ah, porque te lo has comprado Y te pones a fijar el destino para ir hasta ahí Vale, perfecto Ahora puedo comprar el estemone, ¿no? No, me he cagado, que es sin coche Me he cagado en la puta Ahora con ese bunker puedo hacer las misiones que tú has hecho, ¿o qué? Vale, y tú no mueres, ¿no? Yo creo que no hay dos potardes Oiga ¿Dónde estamos? Yo me he chocado con el coche ahí A ver si puedo pedir el helicóptero ya Centro de operaciones móvil ¿Lo compro, Abraham? Claro, compratelo ¿Y ya con eso puedo hacer las misiones o qué? Eh, sí Primero tiene que hacer... ¿Invierto pasta aquí o no? Ahí tampoco te gasté mucho, claro ¿Qué me recomiendas? ¿Centro de mando y eso o qué? Sí, algunas cosas de esas tendrá que ponerle, digo yo En el espacio 1 es vuestro centro de mando El 2 es que pongo taller de armas, ¿no? El taller de armas Son 245.000 Sí me llega, sí me llega Y el espacio 3 voy a poner para vehículos, ¿no? Sí, espacio para vehículos, lo puse yo también Espacio para vehículos no, yo le puse taller, creo que fue ¿Taller? Pero eso he puesto más ¿Y te sirvió o qué? ¿Te sirve? Todavía no, porque no he comprado ningún vehículo A ver, yo tengo el taller de armas Espacio 1 que le he puesto Eso es para tunear la moto esa Para ponerle más armamento Y al tampa ese que venden A ver, tú le has puesto El espacio 1 el centro de mando, que lo he visto yo El espacio 2 le has puesto el taller de armas ¿Verdad? El taller de armas y lo de los coches Y taller... Ahí está, vale Y te dice que ocupa dos sitios Y ya no puede ponerle más nada ¿Está aquí, Jorge? Vale, taller de armas y el otro de vehículos Vale, perfecto Plaza de aparcamiento, ¿no? Plaza de aparcamiento no es lo mismo, ¿no? Que taller, ¿no? De coches, ¿no? Plaza de aparcamiento creo que no Es simplemente que puede meter coches Ahora, entonces Tú lo que has hecho en el espacio 2 Es poner taller de armas y vehículos Y has perdido los dos espacios, ¿verdad? Claro Y eso lo ocupa todo Es lo más caro, vale 900.000, ¿no? Un millón más, picha Claro, por eso te digo Espacio 3 no me deja porque ya lo tengo Vale Color secundario Uy, de verde ¿Ha visto? Bueno, espérate, te lo enseño Un poco, Jorge Aquí está el ordenador Esto es un puto laberinto que flipa, mira, veis Dos millones me llega Aquí es donde investigan en teoría Y me queda todavía más de medio millón De más de medio millón, chaval Jorge, ¿tú cómo vas con tus compras? Ah, que no tienes Pero él lo está viendo ya el búnker Aquí es donde suele estar el trailer ese Ah, vale Centro de operaciones Almacenar A ver si sale Aquí, no O sea, están ante el búnker Que han faltado un cochecito de estos A los... ¿Cómo se llama, tío? El Austin Power You're through to your garage You, uh... Need me to bring you a ride? Acá, creo Esto es un laberinto, tío It's on the way Creo que es por aquí Donde está la galería de tiro Que bien Encima, si amplías el mapa Te saca del búnker, ¿eh? La seguridad, tío ¿Qué? La mierda, tío ¿Y no suele hacer el truco en la máquina? ¿Cómo? ¿Ya no suele hacer el truco en la máquina? A ver, fresco No sé ya cómo hacer el truco, tío De máscara, casco y todo Bueno, voy a ir para allá Bueno, voy a ir para allá Me voy a ir para allá Me voy a ir a mi búnker, tal Os invito a oír eso Me gusta comer hierba, Adrián No te preocupes ¿Puedes hacer el cámara? Sí ¡Ah! ¡Eh! Pues esa es la mía Debo quitar caretas y cosas Mira, qué guapa Yo no consigo hacer la puntuación Yo le voy a poner una 140 Y le voy a poner una 160 Ah, vale Espérate, lo voy a intentar otra vez Un poquito más gorda La parte delante le quiero hacer algo, tío Si yo, Juan, ¿dónde te ir? Hacemos el de suministro, ¿no? Ah, venga, ahí ¿Dónde estáis? En la misma que tú, ¿no? A ver Sí, además Te tengo en la crío Vale, no pasa nada Venga, lo pongo ¿Dónde estás? Yo estoy en el búnker En tu búnker, claro Sí Y yo no te veo aquí ¿Dónde estáis? Sí, en el búnker ¿Dónde estáis? Sí, en el búnker, ¿estáis? Ah, vale Ahí ¿Voy para allá, no? ¿O qué? Call us old-fashioned But we don't like large concentrations of weapons On foreign yachts just offshore You're welcome to keep any supplies You find on the boat On your GPS Going quiet, going loud It's up to you ¿Dónde estás tú? 11 kilómetros, loco Me voy a pegar un helicóptero ¿No? Sí, voy a pegar Sí, voy a pegar Nos vamos en el helicóptero para allá Creo que estamos más cerca del punto Que de Juan Está echando humo ya El helicóptero ahí está fatal Uy, uy, uy Uy, uy, uy Voy a cruzarlo, no? Recuerden Eso va a acabar mal, eh? Madre mía, elicottero Me voy a las siete y media a la señora San Cristóbal Vamos a ver unas maquetas de... ¿Qué se llama esto? Un avión a reacción del doctor de maquetas Que lo ha invitado a... ¿Quiere, eh? ¿Para que no tomamos en la moto? ¿Quiere venirte en el coche? Oye, oye, oye Tiramos, tiramos, tiramos Guau, guau Uuuh, pues no falta nada Atrás de la montaña Atrás de la montaña No, está a mitad del lago Está a mitad del lago Tú sí que estás en mitad del lago No, en mitad del lago vamos a estar nosotros En mitad del lago nos vamos a caer Mira, 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 mira No, no, no ¿Pero qué hace? ¿Por qué cae en mitad del lago? ¿Va a haber dado la vuelta? Está pitando ya, está pitando ya Nooo Pues que está jodido el alicottero Madre mía, aquí mitad de la nada Pfff Miramos a Mary Water, hombre Mary Water, eh Este no hay Bueno, por lo menos estoy cerca del jefe Y me dan experiencia ¿Dónde está el botón de aguahilla? No, no hay aquí Botón de aguahilla Hola, eres asquerosa Deja yo de la muerte, coño Oh, el barco no puede venir hasta aquí Claro, es un lago Hola Pero tiene río Nosotros con la moto de agua llegamos aquí Ya, pero nosotros somos muy guay Y los de Mary Water no Yo me he puesto a nadar Yo igual Madre mía Uy, tenemos 25 minutos, eh A ver A ver Hostia Oh, encima no tiene orillas Tiene acantilada Si se puede salir por aquí Voy a hacer un poco de parkour Pero si sale Si, parkour Anda que... Pero tú sabes lo que es el parkour, chaval Pues si se puede pedir ya al otro helicóptero A ver... Servicio... Vehículo de socio... Buzada Mira, ahí está Arreglao Venga, ahora lo parto también Vámonos, que vaya Juan andando Bueno... Bueno... Hombre, que te va por tiempo esto Tío... Ya te estaba... No, pero... Es que tío... Es que de verdad... Quiero llevar el... El arma... Quiero conducir... Lo quiero todo... Ahí... 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 Tío... Porque va a subir hasta arriba del toco, joder... Es verdad... Es verdad... Pues es que... ¿Por dónde paso entonces? Por la izquierda, tío Un poquito, claro, un poquito a la izquierda Joder, macho, son pegas y movidos ¡Olé! Bueno Le ha costado pero al final Venga, don perfectos Que me estrello Me estrello en mitad del lago, va ¿A dónde me queda mi gasolina? Disculpa, tengo visión Sí, gasolino Va, venga, ahora os tiráis ¡Eh, me he matado! ¿Añlegaremos antes que tú? Sí, una polla Estoy ahí Hay barcos anclados Cerca de tal y cual Cerca de tal y cual ¿Quién conduce? El puto amo ¿Y por qué no vamos a helicóptero? Pone, coge Vale, pero ya nos bajábamos del yate Volvíamos a subir Nos bajábamos del este Volvíamos a subir al helicóptero Y íbamos para allá Hacemos una entrada por sorpresa Claro, es que hay una fama de que los helicópteros son tan silenciosos ¿Sabes? Esto de la faz para no hacer ruido Lo que no sé es cómo vamos a hacer Y aquí hay helicóptero también ¿De ahí enemigo? Sí, sí, lo está ahí, sí Con puntitos rojos Ah, vale, sí El silencioso también Venga pues Vamos a silenciar Yo voy con el bullpup Que tiene silenciador ¿Esto qué es? Lanza pepos Ven a mí Te invoco Tío, me han matado Ah, pues la renunciamos Hay una vida, hay una vida, coño No, esto no va con vida Sí, por una Oh, tengo una caja de suministro Sí, vale Están dos, vale Vale, ya tengo una ¿Qué buscamos? Falta tú por coja de Juan Falta la de Juan Buscas cajas de suministro Rollo de municiones de esta verde Vale, yo es que estaba liado con los helicópteros Oh, no hay gente aquí Ah, me quedo Estoy buscando, eh Oye, la movida wifi que sale al lado de la pantalla ¿Eso qué es? Eso es que detectan las cajas Mira aquí hay una caja Pues yo, a mí me está pitando a tope Aquí Vamos, hola ¿Ya tiene la caja? No Ahora aparece Venga ya Donde te ponen el mapita Vale, ¿aquí está arriba? Sí, está arriba Tiene toda la pinta de que está en el puente Sí Aquí está Oye, si se grita ¿Ana? Sí Ahí ya va con ahí, ¿no? Pues yo estoy en el helicóptero Pues venga, vamos Este no va bien, pero bueno Yo tengo un barco como este, sí Pero el mío tiene las movidas de oro y todo muy guay No, pero aquí puedo ser hortera, así que Aquí tengo, aquí tengo que tener un barco Claro, bueno, ahora llevo el de Tron, pero Bueno, fumata blanca Fumata negro Baja y coge el buza, anda Sí, sí A la risa del agua La risa del agua Que lo sigue No, no, no Me he matado Yo sobreviví El pelo de los pelos Sí, hija Me cago la leche Uno menos Mira, Juan, vamos Otro menos Yo no es por nada, pero teníamos media hora Vale Y de los cuales nos quedan 18 minutos Sí Oye, ese buza no pega a Pepe Porque es que nos están disparando Sí, pero están detrás No los puedo apuntar yo ¿No te da vuelta? Espérate, a ver si Cosco de tachar A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, tío Los tienes enfrente, macho Ahora, vale Queda otro, pero bueno Tú ya y ya está ¿Y cómo se dispara? R1, pues Ah, pero esto que es ¿Una pistolita? Tío, tío Mátalo tú Anda, mátalo tú Que a mí me está abriendo Vale, a correr Ya vendrá otro, ¿no? No, ya no Y hay que volver al búnker Que está Vale, a ver Eh, buff Y nos siguen otros dos Sí, sí Tendrías que pedir el cazar Tirarme, cogerlo Buff Historia Cerca de un aeropuerto No, no Me da igual Eso ya no nos coge Tú dale cer y ya Eso Además, si no son Boots No pasa nada Porque no tienen misiles Ya que ya no tenemos que estar lejos Vale, vale Estamos al lado ya ¿Nos tiramos o qué? Como quiera A ver, que ire Oh Yo muerto de milagro Siguen ahí los helicópteros Dios Qué guapo, tío Mira, en plan En plan fallout Pues no te extraña Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío No me hicieron más y lo dejo, ¿vale? A lo mejor si abrimos Hacen un poquito de fresquito, ¿no? No, vale Yo sí puedo bajarla por una botella de agua Esa fresquita No baje, hombre No baje Tampoco hace tanto calor Ah, mira, corre fresquito Calentito, pero A ver si se puede hacer ya La siguiente misión Yo supongo que ahí Desde la vez que ha sido un suministro Me desbloqueaba uno Porque no puedo golpear a Jorge Ni a ti Lo que estamos dentro del bunker Dentro de casa podías golpearme Interesante Dentro de un garaje Dentro del club de moldero Cállese, por favor No puedo hacer la otra todavía Bien No puedo poner otra Me quedan cinco por a seis Las tengo bloqueadas todavía ¿Y por qué? ¿Hacemos las mías? Pero yo es que me tengo que ir ya, Juan Bueno 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 Vamos a hacer las mías Luego hago como que me voy Además es mejor Cuchileque Si entre dos es mejor He puesto las mías Las acabáis de hacer Y yo no estaba haciendo nada Porque es para dos o para cuatro Pero pues nada Por traidor Ya vuelvo a ver mi cochecito Toma, pa' ti Ahí, ahí, ahí Bueno, pues vamos a Vanderford, ¿no? Chao Ah, que os bajé los dos Qué bien Diversión a tope Diversión a tope Sí, 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 sí ¿Que nos salta aquí dentro? Nos salta Me creía que saltaba aquí dentro Pero se ve que no, ¿eh? Sí, sí, sí Saltar, saltar Que ahora lo voy a explicar yo Nián, 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 nián Vamos a poner, la verdad ¡Mira! 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 Espera Que esto tiene que ir Sacar del remolde Ya me he ido yo, tranquilo Venga, venga, venid pa' acá ¡Ay, qué pena, tal! ¡Uoh! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena, tal! ¡Ay, no, ay! Ahí va Venga, chaval ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Mierda, puta! Digo, por ahí no pasa, tal No, que va Venga, pero aquí no entráis No, no Ahí va ¡Ahí va! ¡No, mamá, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! RASCE Bueno, pues... Bueno, venga, vamos. Bien sale ya. Como es el dinero. Ah, Juan, un uno contra uno, ¿no? No, no, que para ganarte siempre hay tiempo. No, 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 uno contra uno. En el mapa de la electricidad de las pistolas. ¿En serio? En la central eléctrica. ¿En serio? Sin casco y sin nada. Nada, eso nada, yo voy a ir como quiera Bueno, no, no Vamos a jugar los uno contra uno sin casco Y con las mismas armas No, no, no Bueno chavales, yo me voy a salir y ya Ponerlo ya antes de salirme ya Si no, vaya del bunker A ver ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Por aquí? Para la actividad Creando No, para salir por aquí Partida, muerte, alto voltaje Dos Bueno Bueno, te estoy invitando ya ¿Eh? Mcfly Venga, vamos a echar un battlefront Nada, un tiroteo Si no me he bajado por agua Un tiroteo Te estoy invitando ya No sé, no sé, no entiendo yo eso No hablas mi idioma Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Déjame centrarme aquí en el tema Que si no el cabrón este El casco de moto no pasa nada, ¿no? Es blindaje, ¿no? Me parece que si no Me parece que no Os puede Si aceptamos El barco Eban, ha quitado las estopetas No Ay cabrón Andale No 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 Estoy torpe, ¿eh? Ya te veo, ya Estoy muy torpe ¿Esto es todo lo que tienes para mí? Ya me estás campeando, ¿estás callado? No, la siguiente ¿Qué? ¿Cogiendo testos perona, no? No, he tropezado con ella Sí, mis cojones Bueno, 3-0, ¿qué me ibas a explicar? ¿Qué es esto? Daño cuadruple, ¿no? Daño cuadruple, claro, toda vez que te he matado ya no vas a hacer daño cuadruple ¿Aún te dura el daño cuadruple? Y la escopeta, tío O sea, ¿eh? ¡Tina! ¡Vuelta! ¿Quieres que me voy a atacar a la escopeta? Ya te hemos ganado Está ahí con la escopeta, ¿en serio? Uy, pues voy a hacer una cosa Si me quedaba un tiro de nada ¡Vaya! ¡Vaya! El escopetero ya está aquí, ya llegó, ya llegó Necesita un arma más grande ¡Vaya! ¡Qué tira testosterona! ¡Ya! ¡Ya lo vienes todo, ¿no? Todo para mí ¡Vale, vale! ¡Vamos a usar el resto! ¿Dónde estás, gallito? ¿Dónde estás, gallito? ¡Ah! Y con la espaldita, ¿no? ¿Te gusta con la espaldita a ti? ¡Sí! ¿Qué estás campeando ya con R1? ¡Yo no campeo, chaval! ¡Yo no campeo, chaval! ¡Viva la gana! ¡Oh! ¡SORPRESA! ¡SUPER RUBE! ¡Qué puto! ¡Me han matado dos veces! Una vez con escopeta y la otra con... con testosterona y escopeta Claro, una vez, me he tirado la cabeza y la otra con... con testosterona y escopeta ¡Va, venga! Venga, venga. Se queda un minuto. Estaba rodando hacia atrás. Sí, y yo hacia delante. Remora, que te he pillado y te pillado. Te he dejado con un toquecito. Sí, sí. Yo tengo vida. ¡Joder! ¡Toma, sin vida! ¡Ven sin vida! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nueve! La vas a dejarlo en diez, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Diez, tres! ¡Vale, vale! Sí, sí, ya te veo, ya. ¡Anda! Lo iba a explicar. ¿Vamos a Battlefront o qué? ¡Mira! Bueno, voy a detener la transmisión esta. ¿Tienes palma al lado? No. Que si ese es débarante. Casi en donde están en marcha. Ya. ¡icketmaster, pinoa, pinoa! T 에덴, ya. ¡P esses imacarlitos.